¿Qué es la impresión 3D? El modelo físico, un modelo que pudiéramos tocar y que pudiéramos tener a escala real. A partir del estudio de imagen se trabaja el modelo 3D y el modelo 3D lo podemos tratar en el entorno virtual dentro del ordenador y en el entorno real con el modelo impreso. Permite hacer y enriquecer todas las etapas del proceso asistencial, la comunicación, la planificación, la formación y docencia que es fundamental en un hospital universitario y luego la parte ya intraoperatoria dentro del quirófano. Y aquí estamos intentando implementar todo aquello desde una filosofía coste efectiva que se puede utilizar realmente en casos clínicos. Tenemos dos tipos de tecnologías ahora. Una impresión que se basa en plástico, que funde capa a capa un filamento plástico que permite construir el modelo partiendo de la nada. Y es una tecnología que se basa en resinas, unas resinas líquidas que se pueden fraguar, se pueden curar con una luz, ya sea láser o ultravioleta. Y permite crear modelos con unas características y una consistencia diferente. En cualquier caso al final intentamos que siempre sean modelos de utilidad para casos reales. Y es una tecnología que encaja muy bien en la nueva medicina, la medicina que se llama personalizada o medicina de precisión.